¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a todos los videos y vamos a probar un poquito de magia! ¡Yay! ¿Y qué vamos a hacer hoy, piojito? ¡Vamos a hacer magia! A ver, muéstranos con qué vas a hacer magia. Ok, voy ya. ¡Con mis manos! ¿Con tus manos? A ver, muéstrame. Una, dos y... ¡Wow! ¿Y qué es eso? ¡Muéstrame! ¡Ay! ¿Y qué vamos a abrir? ¡A ver! ¡Estos lobos! ¡Unos bunch of balloons! A ver... ¡Wow! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Un bunch of balloons! ¡Qué súper chulo, chicos! Vamos a abrir esta bolsa y vamos a llenarlo. Son 100 globos, chicos, ¿eh? ¿Cómo ven? ¡Súper padre, ¿verdad? Piojito, ¿estás contenta? ¡Sí! ¡Yay! ¿Vamos a llenarlos de una vez? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ábrelo, piojito! ¡Ábrelo! ¡Ya los voy a abrir, ok? ¡Ok! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡No, voy a jalar! ¡Vamos a jalar por aquí! ¡Vamos a ver qué hay! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay tres colores, ¿verdad, piojito? ¡Una vez! ¡Wow! El color azul... Luego tenemos el color amarillo... Y luego tenemos el color rojo... ¡Qué chulos! ¡Vamos a llenarlos de una vez, piojito! ¿Bien? ¡Sí! ¿Listos? ¿Ahí está? ¿Ya están listos para llenarlos? ¡Sí! ¡Vamos a empezar a llenarlos! ¡Yay! ¡Vamos a llenar! ¡Uuuh! ¿Están listos? ¡Yo estoy súper hermosa nada! ¿Y ustedes? ¡Yo! ¡Ay! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué padre! ¡Qué foco! ¡Oh! ¡Ya se están listando muchos! ¡Wow! 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 ¡Papi! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper padre! ¡Qué padre! ¡No le gustaron! ¡No le gustaron! Ok chicos, ahora vamos a divertirnos un poquito en la piscina Vamos a hacer una guerra de globos A ver, quien lo va a reventar primero Una, dos y... Vamos a reventarlos A la una, a las dos y a las tres ¡Lancéselos! ¡Lancéselo! 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 ¡Gracias por vernos! ¡Habráéee! Chicos, háganle clic a este video para seguir divirtiéndose con Toys Games Videos ¡Los queremos mucho! ¡Bye, bye! ¡Gracias!